Oigan, y en temas psicológicos, nuestra queridísima Denise, el día de hoy nos trae un tema muy importante y muy interesante también, creencias limitantes. Creencias limitantes, Cari. ¿Qué te imaginas cuando escuchas eso? Pues mira, yo creo que vivimos todos los días limitados con las creencias que nos han inculcado nuestras familias, la sociedad, y eso nos impide muchas veces crecer como queremos. Exactamente, y bueno, primero hay que explicarles a la gente lo que puede ser la definición de una creencia limitante, y es que son pensamientos o ideas negativos que tenemos respecto, pueden ser hacia nosotros mismos en la mayor parte de las veces, pero también es hacia el mundo externo, Cari. Entonces, como bien lo dijiste, las creencias es algo que aprendemos desde la infancia, muchas veces de forma inconsciente y otras veces de forma muy directa. Entonces, como lo dice el nombre, son ideas que tenemos respecto a nosotros, a lo mejor la falta de autoestima cuando nosotros no nos sentimos capaces de realizar alguna actividad, cuando sentimos miedo por hacer cierto proyecto, cuando sentimos que también, lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando sentimos que no somos merecedores de amor, o sea, de que no nos va a pasar algo bueno. Entonces, son muchos y muchos y muchas las creencias limitantes que podemos tener como individuos, y la mayoría de las veces, esto es bien importante, no lo tenemos ni siquiera consciente. Híjole, eso es lo más triste. Exactamente. Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy es que primero pongamos mucha atención en nuestros pensamientos diarios. Este es un ejercicio que de verdad, si nosotros llegamos a dominar, vamos a tener un control sobre nuestra vida. El primer paso sería identificarlas. Yo identifico que sí tengo esta creencia negativa. A veces puede ser también incluso en la relación de pareja. A veces tenemos cierta expectativa de nuestra pareja y a lo mejor estamos muy infelices en la relación, porque siempre estoy esperando todos los días que mi pareja sea como yo quiero que sea, y en realidad mi pareja es como él es. Entonces, una de esta creencia limitante puede ser eso, o sea, ¿por qué no revisas esa creencia que te hace infeliz? Porque al final de cuentas, en este caso sería que mi pareja no es como yo quiero. Entonces, ahí es una creencia limitante porque te hace infeliz. Entonces, revísala. Y en este ejemplo podemos ver qué cosas positivas sí te brinda tu pareja. Y a lo mejor ponerlo a lo mejor como en una balanza y que tú decidas cuál es lo que pesa más y te quedes con ello. Entonces, cambia la creencia y decir, bueno, no porque mi pareja no haga lo que yo quiera, significa que no podemos estar juntos, ¿me explico? Entonces, en cada pensamiento que nosotros tengamos, podemos hacer un cambio de creencia, a una creencia constructiva, a una creencia que nos ayude a impulsarnos a lograr nuestros metas. Y que se dice bien fácil, Denise, pero la verdad es que vamos por la vida idealizando. Idealizamos todo. Exactamente. Y nuestra pareja, que es lo que queremos en nuestra vida profesional, nos idealizamos incluso a nosotros mismos. Así es. Y al final del día creo que cuando nada de esto resulta y nada de lo que tú imaginabas y pensabas se da, es cuando entra la frustración y es cuando entra el enojo con nosotros mismos del por qué y vamos discutiendo con medio mundo. Y es cuando debemos acudir a terapia. Exactamente. Y creencias como todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, ahorita no hay dinero. Estas frases son bien comunes y créanme que todo esto está limitando todo nuestro potencial. Entonces, la invitación como siempre es, hay que romper el estigma de la psicoterapia, acérquese con un profesional de la salud mental y yo le aseguro que su vida se va a transformar. Me encantó y justamente Denise, especialista en el tema corazón, ¿en dónde te encontramos en redes sociales? Búsquenme en Facebook e Instagram como Denise Moreno PCI, ahí con mucho gusto tenemos más información de psicología, consultas, contacto, ahí estoy para servirles. Perfecto, y nosotros después de esta información tan valiosa, vámonos al corte comercial, pero ahí en casa quédese con nosotros, que todavía tenemos más de hoy, saldillo. Ya volvemos.